Hola amigos, yo soy Efra Ávila y les voy a presentar este video que es de palabras muy originales de Oaxaca. Y la primera palabra es chilaque, que es un desorden. Normalmente esta palabra se denomina por chilaquiles, chilaquiles como un revoltillo. La otra palabra es chirundo, que quiere decir niño desnudo, pero esta viene desde el Istmo. Y se le dice así porque con tanta calor en el Istmo, los niños andan así desnuditos y así. Y bueno, si quieres conocer más palabras que solo decimos aquí en Oaxaca, te invito a que vengas a los próximos videos. ¡Gracias!